La cremita, la cremita Plumbro Xen, patrocinador oficial Aliens Me está llevando a la chingada ya Venga líder, venga César Cadencia, cadencia, impresionante Super Tenec, más de 6 mil kilómetros de altitud y no sé cuántas madres más Y esto es un pequeño entrenamiento para él Yo ya vengo preparado para la barredora I'll be coming on You'll be on your way Walk the streets till dawn These are better days Another late Vancouver night See them stars putting bright Walk down the street all along Streetlights buzzing, shadows blowing Custom cars as you pass me by Your memory electrifies I've been dreaming since I left This morning, this morning I'll be coming on You'll be on your way Walk the streets till dawn These are better days I stumble through a grizzled brain One more drink to kill the pain Look so deep in a stranger's eyes See myself the truth of lies So far gone I've lost my head Beat up, dragged down, left for dead All I need is one more chance In the morning You'll be coming on your way I'll be coming on your way You'll be on your way I'll be coming on your way Walk the streets till dawn Just to understand While the world gets cold When you're far away Feeling in my bones These are better days I'll be coming on your way Alvin Barrada Cesar Vidal Muerto Saludos al líder Wicho Saludos, me están con la pájara líder Lo mismo en la altura El calor es lo mío Ya tan rápido, asegúrate Estamos en plan cedeño ¿Qué pedo, Lidia? ¿Cómo vienes, amiga? ¿Cómo vienes, amiga? ¿De quién? Tu hijo viene mal No, Lulú ¿Qué pasa, Cesar? ¿Otra vez? Estaba hablando por dentro Me cuesta respirar Despacio, vete, despacio No Muy despacio No estoy cansado Pero me cuesta que no te salga bien Ahí está el cerro Estamos en plan cedeño Ahorita vamos para Volcancillos No me duelen las piernas No me duelen las piernas Pero me voy a chacalar mucho ahí No, patote Este, Lanzo, ¿por qué? ¿Por qué nos paramos? ¿Por qué hicimos aquí una parada en plan cedeño? Porque el compañero Cesar Vidal se empezó a sentir mal Al parecer le dio la pájara Estaba necesitado de chocolate Ah, oblea, de veras ¿Qué? De negrito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? If you need a friend, I promise I won't ever let you down the second time around I know that I've made some mistakes You were all give and I was all take And how could I ever have treated you this way? I ask myself that question every day Can we get back to life? The way that we used to Can we get back to life? Holding me tight Can we get back to life? Cause I can't wait Can we get back to life? Don't say that it's too late Can we start over or is this really the end? And now I wonder if I'll ever see you again I hope you know, boy, that if you need a friend, I promise I won't ever let you down the second time around I stay up late every night Thinking how I'm gonna make it right I'm making this promise to you with all my heart So let's get back how we were right from the start Can we get back to life? The way that we used to Can we get back to life? Holding me tight Can we get back to life? Cause I can't wait Can we get back to life? Don't say that it's too late Can we start over or is this really the end? And now I wonder if I'll ever see you again I hope you know, boy, that if you need a friend, I promise I won't ever let you down the second time around Can we start over or is this really the end? And now I wonder if I'll ever see you again I hope you know, boy, that if you need a friend, I promise I won't ever let you down the second time around Can we start over or is this really the end? And now I wonder if I'll ever see you again I hope you know, boy, that if you need a friend, I promise I won't ever let you down the second time around Let's see, come on Why is this orifice here? I suppose that at some point there was a meteorite Was it the one who killed the dinosaurs? It's probable, we don't know it with certainty We have an opinion, a more assertive We have to ask... Señorita, excuse me Usted es ambientalista, usted es ambientalista Ah, mire, alguien que sepa con más certeza, un matemático No, qué preguntarle Físico-geólogo Al especialista Que eso es por un cráter por... Ya vamos, ya vamos Sí, porque toda esta parte se ve que es este... Botánico En un momento hizo erupción, no sé como... no sé cuántos años Ayer Yo no había nacido, eso lo puedo asegurar Yo creo que no había nacido él No, pues imagínate Un poquito antes Sí, un poquito antes De 10 años Sí, por eso digo Imagínate que no había nacido No, yo creo que esto es... Es más o menos como la edad de Gucho Mendía Lleguenle Cuatro mil años Ay, perdón, Gucho, perdón Es el líder Es el tiempo que va a tardar en pararse Y ir allá Ustedes no van, o qué? No, yo lo tomo bien Vamos a la foto Pero está esto Tenemos zapatillas y está esto Ahí Estamos bien drástica Hay una que la dramática ¿Qué es la que hay una dramática? Yo Este... Me voy a decir Un poco que... ¡Vale, maestra! No sé, no tengo informe dónde Aquí Aquí todos Pómenos 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 ¿Por qué está esta piedra suelta? No, no, no Aquí está suelta, eh? Víctor Aquí está suelta Está suelta esta, eh? Cuidado Sí Onde está parado también usted Está suelto Mira, aquí está abierto No, ahí está entre los dos ¿No? Aquí, mirad, güey, está suelta esa No se mueran tanto Va Una Dos y volvió al pasar en volcancillo se volvió a calambrar masaje, su gasti vete, vete vete, vete vete vete